¿Usted mató a su hijo? No. ¿Usted sabe quién mató a su hijo? No. Hola mi gente bella, preciosa, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Hoy les voy a compartir un caso muy sonado que ocurrió en Puerto Rico. Este caso me lo compartió una de mis chicas boricuas bellas, preciosa, así que lo investigué y quise compartirlo con ustedes. Este caso causó mucha indignación en la isla. Este es un caso de sexo, droga, negligencia, sobornos y el asesinato del niño Lorenzo de tan solo ocho añitos. Así que, señores, les advierto de antemano de que este va a ser un caso bien largo. Busquen un cafecito, un vinito, lo que quieran tomar y, bueno, comencemos con este caso. Lorenzo Ahmed González Cacho nació el 29 de noviembre del 2001. Sus padres eran o son Ahmed Ali González y Ana Cacho. Los padres de Lorenzo estaban separados por aproximadamente un año y medio. No estaban divorciados aún, pero estaban separados. Lorenzo vivía con su mamá, Ana Cacho, y sus dos hermanas, Ana Cristina, de 5 años y la hermana mayor, Alaina, de 13 años. Ellos vivían en el pueblo de Dorado, Puerto Rico, específicamente en una urbanización muy exclusiva llamada Dorado del Mar. Ahmed Ali y Ana Cacho, ellos tenían custodia compartida. Un fin de semana sí, un fin de semana no, los niños se iban entonces con su padre, con Ahmed Ali. Lorenzo era un niño bello, precioso, como pueden ver en las fotos. Era un niño alegre, cariñoso, le gustaban mucho los deportes, específicamente el soccer. La madrugada del 9 de marzo del 2010, Ana Cristina, la hermanita más pequeña, se levanta de madrugada, a eso alrededor de las 5, 5 y media de la madrugada, y despierta a su mamá de un grito. Le dice que Lorenzo la había mojado con sangre. Lorenzo y Ana Cristina, la hermanita más pequeña, solían dormir juntos porque eran muy, muy unidos. A pesar de que cada uno tenía su habitación, ellos les encantaba dormir juntos. Y eso me acuerda cuando mis hijos eran pequeños, ellos hacían lo mismo. A pesar de que cada uno tenía su cuarto, dormían juntos. Bueno, Ana Cacho se despierta, va corriendo a la habitación, y encuentra a Lorenzo ensangrentado en la cama. Ella lo carga y lo lleva de inmediato al Centro de Diagnóstico y Tratamiento, o CDT, como se le conoce. Tienen un área de emergencia, y estaba muy cerca de su casa. Llega alrededor de las 5 y media de la mañana con el niño en brazos, todo ensangrentado, y dice que el niño se había caído de la cama. La doctora que recibió y atendió al niño cuando Ana Cacho lo llevó al CDT, se dio cuenta de que la condición que había llegado el niño era más que una simple caída de cama. También la doctora y las enfermeras que estaban ahí esa madrugada se dieron cuenta de que cuando llegó el niño, la sangre ya estaba seca. Además, cuando Lorenzo llegó, tenía las uñas moradas, el pecho contraído, estaba frío al tacto, y las pupilas dilatadas. La doctora Brocchetti le administró los primeros auxilios al niño, pero él no respondió. Lorenzo fue declarado muerto a las 6 de la mañana ese 9 de marzo del 2010. La doctora le informa a Ana Cacho, a la madre del niño, de que va a llamar la policía porque tienen que hacer un reporte. Ana Cacho le pide de que no, de que no llamen a la policía, pero la doctora da instrucciones a su enfermera y le dice ve afuera y llama a la policía. La policía llega al CDT minutos después e interrogan a Ana, le preguntan qué fue lo que pasó, ella dice que estaba dormida en su cuarto y la niña más pequeña, Ana Cristina, iba subiendo a la escalera y le pega un grito. Voy a hacer un paréntesis y explicarle de que la casa de Ana Cacho tenía dos pisos, los niños dormían abajo y el master, o la habitación de los padres, o de Ana Cacho, en este caso porque estaba separada de su esposo, ella dormía arriba. Soraya quería hacer ese paréntesis y dejarles saber por qué la niña estaba subiendo la escalera y es porque el cuarto de Ana Cacho estaba en el segundo piso. Ella no llegó a subir la escalera completa, se quedó como a mitad de la escalera, ahí fue que le pegó el grito a Ana Cacho de que mamá Lorenzo me mojó con sangre y Ana Cacho entonces se levanta, sale corriendo y va a la habitación de Lorenzo. Le dice a las autoridades que encuentra al niño ensangrentado, bañado en sangre, él estaba en medio de la cama, ella trata de llamar su nombre, pero él no responde, lo toma en brazos cuando va a salir del cuarto donde dormía Ana Cristina y Lorenzo le pega un grito a la hija mayor, a Laina, ella estaba durmiendo y le dice, buscas ropa, ponte ropa y traes ropa para la niña, tenemos que ir al CDT porque Lorenzo se cayó de la cama. Y esa fue la primera declaración que Ana Cacho le da a las autoridades. Mientras las enfermeras, la doctora atendían a Lorenzo, las niñas estaban sentadas como en una salita, en un cuarto de espera y una de las enfermeras se da cuenta de que a Laina, la hija mayor, tiene el dedo de un pie hinchado. Cuando le hacen las radiografías, resultó que tenía ese dedo fracturado. Cuando le preguntan qué pasó, ella no pudo decir cuándo ni cómo ella se fracturó ese dedo, ella ni siquiera sabía que tenía ese dedo fracturado. Ese mismo día, la policía va a la casa de Ana Cacho y como pensaban que se trataba de un accidente, de que el niño se había caído de la cama, obviamente eso fue lo que Ana Cacho declaró. Las autoridades no tuvieron cuidado en la escena del crimen, no la trataron como tal, fue contaminada, no tomaron huellas ni las fotos pertinentes. Wanda Candelaria, la investigadora forense, testificó que al entrar a la residencia, ella pudo notar que había sangres en diferentes partes de la casa, obviamente en la habitación donde estaba durmiendo Ana Cristina y el niño Lorenzo, en la escalera, en la marquesina, el pasillo, también encontraron sangre en la habitación del niño, en el cubrecama, las fundas de almohada, unos cogires pequeños que habían en la cama de la niña. También pudo notar de que no había cerraduras rotas o forzadas. Ella ordenó de que se llevaran el cubrecama, la almohada y las sábanas de la habitación que estaban ensangretadas. Ese mismo día, la fiscal decide levantar la escena porque en ese entonces pensaban que había sido un accidente. Lo que sucede con esto es que tan pronto el fiscal o las autoridades levantan una escena de crimen, es decir, básicamente le entregan la casa a los dueños, a los familiares y cualquier persona puede entrar y salir como le parezca y eso luego va a causar problemas más adelante. Por haber hecho ese levantamiento tan rápido, Carlos Cacho, el padre de Ana y un grupo de familiares van a la casa y comienzan a limpiar absolutamente todo. Él se encarga de tomar el colchón ensangrentado y va y lo bota en el vertedero, lava la camioneta o la guagua de Ana Cacho que estaba llena de sangre, limpia muy, muy bien y cada rincón de la casa fue limpiado inmaculadamente, eliminando así cualquier huella dactilar o ADN. Carlos Cacho dice que recibió la autorización de un agente con el apellido González y también que ellos hicieron esto para cuando sus nietas, cuando las niñas regresaran a la casa, no se encontraran con esa escena de sangre por todos lados, así que lo hizo para proteger a sus nietas. El problema con eso es que cuando comenzaron la investigación no había ningún agente con el apellido González en la escena ni tampoco en el departamento de policía del área cuando salen del CDT, todavía estamos en ese 9 de marzo, todo ocurrió ese día, la mamá de Ana Cacho, la señora Ibel González le dice ven conmigo para mi casa y que las niñas se vayan con mi hermana, es decir, con la tía de Ana. Muchas personas dicen de que ella tomó esa decisión y no dejó que el padre se llevara a las niñas porque tenían miedo de que las niñas fueran a hablar con el papá, decirles que había pasado la noche anterior o esa madrugada, así que ella decidió de que las niñas se fueran con su tía y no con el padre. Al día siguiente, el 10 de marzo del 2010, la directora de Ciencias Forense María Conte informó que la autopsia reflejó que las heridas que presentaba Lorenzo no eran compatibles con una caída, sino que fue más bien asesinado. Esta noticia dio un giro a la investigación e inició uno de los crímenes más mediáticos en Puerto Rico. El patólogo Carlos Chávez confirmó que la causa de muerte del niño Los traumas que tiene el niño no son compatibles con caída, no son compatibles con la caída. Tiene tres heridas de arma blanca y un trauma contundente en la cabeza con fractura craneal y hemorragia intracraneal también. Carlos Chávez explicó que ese primer golpe contundente dejó al niño inmovilizado. El niño no se defendió, no pidió ayuda, es decir, no gritó. Así que ese primer golpe en la cabeza al parecer lo dejó inconsciente y por eso no se vio forcejeo cuando lo estaban entonces atacando, cuando le hicieron las heridas en la cabecita y en la cara. También determinó de que el niño no había muerto al instante, él agonizó por aproximadamente una hora y él estima de que el niño había fallecido a las 4 de la mañana y ahí hay un poquito de controversia, bueno, este caso es controversial de principio a fin. Hay una hora de diferencia entre esa hora a las 4 a.m. donde se estima que el niño murió a las 5 y media cuando Ana Cacho lleva al niño al CDT. ¿Qué pasó a esa hora y media? ¿Quién sabe? Luego de ese informe de que ya esto no fue un accidente sino un asesinato, las autoridades hacen una segunda requisa a la casa de Ana Cacho. El problema con esto es de que el día 9 la familia, el comité de limpieza, ellos habían limpiado esa casa de arriba a abajo y hasta habían pintado paredes, imagínense. Y también recuerden que le dije que Carlos Cacho, el papá de Ana, había botado el corchón que estaba ensangrentado así que cualquier huella o ADN había sido limpiada. Lo único que encontraron de valor encontraron dos pipas en la habitación de Ana Cacho, una con marihuana y la otra con crack. En una de las pipas encontraron el ADN de Ana Cacho y de otras personas. También encontraron una bolsa en el patio de la casa. Adentro de la bolsa había unos documentos de excarcelación, un cepillo de dientes y una pasta de dientes. Los documentos tenían el nombre de Luis Rivera Seijo. No olviden ese nombre, luego le voy a hablar sobre este señor, sobre esta persona más adelante. Bueno, Ana Cacho pide de que el niño Lorenzo sea cremado de inmediato, pero a Medali, el padre del niño, dice que no. Él va a los tribunales y logra de que detenga la cremación, es decir, que le niegan esa petición a Ana Cacho y era muy importante no cremar al niño y preservar el cuerpo por si había que hacerle una segunda autopsia o algún estudio. El 13 de marzo, el niño Lorenzo fue sepultado. Los que estuvieron ahí presente dicen que Ana Cacho estaba como si nada y no como una madre que acababa de perder a su hijo. Luego del entierro de Lorenzo, Ana Cacho fue citada a la Fiscalía de Bayamón para ser entrevistada por la fiscal Wanda Cassiano. Ana llegó acompañada de sus dos abogados y ellos le recomendaron no declarar. Los abogados de Ana hacen una rueda de prensa e informan de que ella no quiso declarar porque ella es inocente de la muerte de su hijo. También informan de que Ana Cacho y su familia van a contratar a un investigador privado para que le haga sus averiguaciones independientes y que le averigüe qué realmente fue lo que pasó con el niño. El 15 de marzo, Ana Cacho es señalada como la principal sospechosa del asesinato del niño Lorenzo al igual que tres de sus amigos. Arnaldo Colón alias Naldi él era el mejor amigo de Ana Jesús Genero Camacho él era el noviecito de Ana ellos estaban comenzando una relación aproximadamente en octubre del 2009 así que tenían más o menos octubre, noviembre, diciembre, noviembre, marzo así que tenían aproximadamente cinco meses de ser novios o de estar saliendo y William Marrero William Marrero es un agente federal de inmigración y yo lo llamo el amiguito con derecho de Ana Cacho ella dice que es su mejor amigo también pero bueno luego vamos a ver la relación entre Ana Cacho y esta persona William Marrero el 23 de marzo Ana Cacho y su mamá la señora Ibert contratan al investigador privado Milton Rodríguez para investigar el asesinato del niño pero él no duró señores ni dos meses luego fue despedido cuando él comenzó a indagar a preguntar a presionar un poco más a Ana Cacho y a su madre así que fue despedido por la señora Ibert luego de que comenzara a hacer preguntas comprometedoras y a cuestionar a Ana Cacho porque él se da cuenta de que hay irregularidades de que la hora que dijo Carlos Chávez de que el niño murió la hora de que ella dice que llegó al CDT o que las niñas la despertaron es otra hora que a las 5 las niñas cuando le interrogan dicen otra hora así que él dijo espérate aquí como que hay algo raro sí que aparentemente eso no le gustó a Ana ni a su mamá y fue despedido él posteriormente publica un libro llamado Caso Lorenzo desde mi punto de vista y se basa sobre su investigación de la muerte del niño pero fue demandado por Ana Cacho y su familia por incumplimiento de contrato daños y perjuicios y también básicamente ellas querían parar que él publicara ese libro él llegó a publicar el libro pero un juez le otorgó casi medio millón de dólares a Ana Cacho y a su familia y la licencia del investigador de Milton Rodríguez también fue revocada la señora Iber González la madre de Ana tenía contactos fuertes con personas de dinero y de mucha influencia en la isla como el ex gobernador de Puerto Rico Luis Fortunio entre otros altos funcionarios dicen que ella prácticamente estaba a cargo de la investigación y de la defensa de su hija de Ana Cacho y no se hacía ningún movimiento no se tomaba ninguna decisión si la señora Iber no la aprobaba se dice que se pagó mucho dinero para encubrir manipular desviar la investigación a favor de Ana Carlos Cacho el padre de Ana también una persona que tenía mucho dinero no sé si tenía la misma influencia que su ex esposa no sé si le dije pero los padres de Ana Cacho estaban divorciados 10 días después de la muerte de Lorenzo la hija mayor Alaina es llevada a testificar ella al inicio dice de que escuchó un golpe fuerte en la pared y que luego había escuchado la voz de Arnaldo Colón es decir Naldi uno de los amiguitos de Ana Cacho seis años después ella dice que no que ella no quiso decir eso que ya no había escuchado la voz de Naldi esa madrugada o esa noche dijo que sentía presionada por la fiscal Juan Tacaciano como que querían que ella diera alguna información cuando comenzaron a mencionarles nombres ella escuchó el nombre de Naldi así que por eso ella se agarró de ahí dijo así yo escucho la voz de Naldi pero luego rectificó y dijo de que no de que eso no era verdad muchas personas piensan que el testimonio de la niña fue influenciado por Ana Cacho y su abuela por la señora Iber que ellas le lavaron el cerebro a las niñas a ambas y le prohibieron hablar de lo que pasó apartamento de familia de Puerto Rico removieron del cuidado y del hogar de Ana Cacho a las niñas ambas fueron puestas en hogares sustitutos durante la investigación se descubrió que Ana Cacho y su mamá mantuvieron comunicación con las niñas cuando tenían prohibido hablar con ellas pero ellas lograron que la trabajadora social que estaba a cargo de las niñas de su bienestar de que estuvieran protegidas ellos lograron de que esa trabajadora social les llevara un celular a las niñas para ya mantenerse en comunicación se dicen que ahí se pagó mucho dinero y como dicen por la plata baila el mono así que ellas mantuvieron comunicación con ambas niñas mientras estaban en ese primer hogar sustituto descubren de que Ana y la mamá habían instruido a las niñas de que no hablaran ni dijeran lo que pasó en esa casa y una de las cosas que salió a relucir es de que la señora Iber o bueno ambas le dijeron a las niñas de que de los muertos no se hablan en una declaración a una de las trabajadoras sociales o psicóloga la niña más pequeña Ana Cristina dice haber escuchado a mamá y a sus amigos en la sala parece que el ruido que tenían en la sala la despertó así que ella salió de la habitación y se escondió detrás de una pared y que pudo ver que estaban en la sala obviamente esta versión fue desmentida por Ana Cacho también en otra ocasión cuando estaban interrogando a las niñas la niña pequeña dijo mi mami es mala mami es muy mala y entonces la niña mayor Alaina le dijo cállate estás hablando de más y que entonces no volvieron a decir más nada muchos piensan que ambas niñas fueron coaccionadas por Ana Cacho y su abuela luego de que se descubrió todo eso ellas fueron removidas de ese hogar y fueron puestos en otro hogar ellos tuvieron en un total de tres hogares sustitutos Ana Cacho desde el principio de la investigación se rehúsa a cooperar con las autoridades se niega a hacerse una prueba de dopaje pero ocho días después ella va y se hace una prueba independiente de drogas y supuestamente sale negativo eso está medio sospechoso porque porque no te la pudiste hacer cuando la fiscalía te mandó hacerse la prueba ella dijo no ella no se presentó para hacerse esa prueba sin embargo ella va después se hace ella una prueba independiente en un laboratorio que ella eligió la familia de Ana Cacho ofrecen una recompensa de 25 mil dólares por información de la muerte del niño para muchas personas esta es una estrategia como una jugada de la familia porque no estaban cooperando con la investigación y luego ofrecen una recompensa ellas dan entrevista a medios de prensa shows noticieros pero Ana Cacho dice una cosa y su mamá dice otra Ana Cacho dice que ella no tiene idea lo que pasó que no sabe qué pasó que se acostó a dormir por otra parte la señora Iber dice que ella tiene idea de quién fue que ella más o menos tiene sospecha de quién fue y ella no estuvo ahí ¿qué sospecha usted que mató al pequeño Lorenzo? yo tengo una sospecha bien grande de alguien hay una sospecha muy clara y nosotros estamos bien convencidas de quién lo hizo lo que no sabemos son las circunstancias y si hubo otras personas envueltas Ana Cacho tuvo un desfile de abogado incluyendo Antonio Zagardía quien había sido el secretario de justicia él pasó a formar parte de su equipo de abogado ella no tenía uno ni dos no ella tiene un equipo de abogados y yo me pregunto con todo ese gran equipo de abogados que tenía Ana Cacho no pudo lograr de que le devolvieran a las niñas también hubo muchas críticas por el comportamiento de Ana Cacho se le veía a ella de rumba saliendo divirtiéndose en ese primer año o meses después de la muerte del niño en la vista preliminar todos los que fueron señalados como sospechosos de la muerte del niño Lorenzo tuvieron que declarar bajo juramento aparte de Ana Cacho se comenzó a investigar a Jesús Genaro Camacho a William Marrero y a Naldi Colón supuestamente estos tres individuos estos tres hombres habían estado en la casa de Ana Cacho ese 8 9 de marzo cuando ocurrió el asesinato les voy a compartir un poco el testimonio de estos tres individuos para que más o menos tengan una idea Jesús Genaro Camacho él era el novio de Ana como le dije anteriormente tenía aproximadamente cuatro o cinco meses de comenzar a salir estaban conociéndose tratando de formar una relación él testificó de que el día 8 la noche anterior él y Ana se encontraron en un lugar después del trabajo fueron a cenar se tomaron una cerveza y que después cada cual se fue para su casa él dice que él nunca fue a la casa de Ana también dijo que esa noche Ana y él hablaron por teléfono y que Ana le dijo que William Marrero iba a pasar por la casa porque le iba a llevar unas pastillas para adelgazar ellos todos se conocían pero ella mantenía una relación con Jesús Genaro ¿no? así que él sabía de que William Marrero iba a pasar a dejarle una pastilla para adelgazar eso es lo que Ana Cacho le dijo a su novio también testificó de que él se enteró de la muerte de Lorenzo cuando Ana Cacho lo llamó alrededor de las 6 de la mañana y le explicó que el niño Lorenzo había muerto que se había caído de la cama William Marrero el agente federal y amiguito con derecho de Ana Cacho como yo lo llamo él estuvo ahí esa noche él alega que estuvo en la casa de Ana Cacho hasta las 1 de la madrugada 1, 1 y media él alegó de que Jesús Genaro fue quien se quedó con Ana Cacho esa madrugada de que sí estaba ahí pero que él se fue a la 1 y el que se quedó fue Jesús Genaro Jesús Genaro dice que no que él no estuvo ahí en el juicio él confirmó de que él también había ayudado a limpiar la casa ese 9 de marzo aún sabiendo de que era una escena de crimen siendo él un agente federal era algo de que él automáticamente tenía que saber de que espérense esto no se puede tocar no podemos limpiar la casa pero no él hasta ayudó a limpiar evidencias él también fue al CDT cuando estaban todos ahí cuando ya se declaró que el niño estaba muerto él estaba ahí presente pero él nunca dijo a las autoridades de que él había estado en la casa de Ana Cacho esa noche del 8 entre el 8 y la madrugada del 9 de marzo a él se le pasó ese pequeño detalle fueron sus superiores lo que informaron las autoridades de que William Marrero había estado ahí esa noche slash madrugada en la casa de Ana Cacho William fue suspendido de su trabajo por todo este lío que él estaba involucrado pero luego fue trasladado a Texas Arnaldo O'Naldi como se le conoce es muy poco lo que se sabe de él solo de que él es el mejor amigo de Ana Cacho se conocen por no sé más de 20 años qué sé yo y él fue quien le presentó a Jesús Genaro a Ana Cacho él fue citado a la comandancia de Bayamón a declarar pero no se presentó él dice no haber estado en la casa de Ana Cacho ni el 8 ni el 9 que él no había estado en la casa pero sin embargo la hija mayor Alaina declaró su primera declaración dijo haber escuchado la voz de Naldi aunque luego ya se retractó dijo que no pero quién sabe ahora les voy a compartir un poco de la declaración de Ana Cacho ya en la vista preliminar ahí en el juicio ella por su parte dice de que ella fue a cenar con su novio ella dice que ella llegó a su casa a las 8 y media de la noche cuando ella llega Lorenzo no había terminado la tarea se puso ayudarlo con la tarea mandó a las niñas que se bañaran que se fueran a acostar luego se va a bañar y deja que Lorenzo continúe haciendo su tarea cuando ella termina de bañar se encuentra que el niño se había quedado dormido en la mesa supuestamente el niño se despierta cuando ella lo va a llevar a su habitación y le dice no mamá quiero dormir con Ana Cristina así que ella lo lleva y lo pone en la cama de Ana Cristina ellos rezan y luego ella se va a ver televisión a la sala luego de eso llega William Marrero el amiguito con derecho tienen relaciones sexuales ella está ahí con él hasta la una una y media de la madrugada cuando él se va ella se asegura de que todas las puertas y ventanas de que todo esté cerrado luego llama a William y le dice de que no va a tener más relaciones sexuales con él porque ella está comenzando una relación con el otro con Jesús Genaro Camacho dice que ella se acuesta a las 2 de la mañana y se despierta cuando entonces Ana Cristina la niña pequeña pega un grito y le llama mamá y le dice entonces lo que le explica anteriormente que Lorenzo la había mojado con sangre en su declaración ella dice que encontró a Lorenzo ensangrentado en medio de la cama mi otra pregunta es si el niño se cayó de la cama ella testifica de que lo encontró en medio de la cama debió de encontrarlo en el piso no en la cama cuando ella llega al CDT y pone al niño en la camilla ella dice que es cuando ella se da cuenta de la gravedad de sus heridas de que estaba lleno de sangre porque ella dijo que la luz de la habitación estaba apagada por eso no pudo ver las heridas que tenía el niño sino hasta cuando llegó al CDT sin embargo cuando Alaina la hija mayor testificó ella dijo que inmediatamente que ella escuchó los gritos de su mamá que la llamó y se paró en la puerta de su habitación y podía ver en el pasillo que la luz estaba encendida la luz del pasillo y la luz de la habitación donde estaba Lorenzo así que a quien uno le cree uno dice que la luz estaba apagada y la niña entonces dice que la luz estaba encendida cuando es questionada sobre su uso de drogas ella declara de que ocasionalmente ella fuma marihuana y que sí que ella toma bebida alcohólica sin embargo en una entrevista de radio le preguntan directamente usted fuma marihuana usted hace cocaína crack no sé qué otras drogas hay y ella dice no pero cómo va a ser yo no yo no uso drogas mira yo me hice la prueba de droga y mira aquí te la traje ¿qué dice ahí? negativo pero sin embargo en la vista preliminar ya bajo juramento dice que sí que ella fuma marihuana en esa misma entrevista ella declara de que su casa es una casa de niños que ahí no entraba ningún hombre cuando su hija la fue a despertar usted estaba durmiendo sola sí sí en mi casa no se quedaba ningún hombre el único hombre que se ha quedado allí es el papá de mis hijos yo respetaba mucho mi hogar mi hogar era un hogar de niños pero el 8 de marzo ahí pasó algo pasó algo raro que resultó en la muerte de su hijo Lorenzo y todas estas teorías que hay de que era una situación como desenfrenada la que había en tu hogar todo eso es mentira eso es mentira yo tenía mis fines de semana sola como madre soltera y mis fines de semana sola disfrutaba y tenía mis semanas con mis hijos si te entendí bien es un extraño la persona que puede haber hecho esto nadie amigo tuyo no yo estoy no sé Ana Cacho y su familia han cambiado la versión de los hechos en muchas ocasiones y han tratado a toda costa de desviar ese caso de desviar la atención a otra dirección como por ejemplo al señor Luis Rivera Seijo mejor conocido como el Manco me voy a estar refiriendo a él como el Manco porque así es como era conocido y todo el mundo le decía el Manco una persona que sufría de trastornos mentales y esquizofrenia él estaba preso por el asesinato de un hombre pero el 8 de marzo del 2010 fue excarcelado por equivocación de la cárcel de Arecibo y si señores escucharon bien fue liberado por equivocación de esa cárcel el día 8 de marzo el día antes del asesinato del niño Lorenzo luego de que es liberado una persona que estaba ahí en la cárcel visitando parece que a un familiar le hace el favor de llevarlo y lo deja en el área de Dorado en el pueblo de Dorado donde vivía Ana Cacho y sus hijos y él llega a esa área alrededor de las 2 2 y media de la mañana esa noche estaba lloviendo o esa madrugada estaba lloviendo así que él se dirige a un restaurante de comida rápida un Burger King para no mojarse dice que él tenía hambre estaba cansado estaba mojado y no tenía dinero ni siquiera para comer así que él decide entrar a la urbanización donde vive Ana Cacho va a la casa de ella porque piensa que está vacía él trepa a la pared y entra a la casa por una puerta que Ana Cacho dice que pensó que estaba cerrada pero ella había declarado de que antes de dormir se aseguró de que todas las puertas y ventanas todo estuviera cerrado pero luego cambió y dijo que pensó que esa puerta estaba cerrada nada este señor el manco entra entonces a la cocina se come unas galletitas que hay ahí arriba abre la nevera toma jugo de naranja él estaba señores como Pedro por su casa luego agarra un cuchillo de ahí de la cocina él había robado un celular no sé si fue en el Burger King o en el camino hacia Dorado pone el celular ahí en la cocina y luego se dirige para el segundo piso cuando está subiendo al segundo piso se da cuenta escucha voces y se da cuenta de que la casa no está vacía él pudo ver a Ana y supuestamente sus acompañantes en la habitación él se asusta porque tiene miedo de que lo vayan a descubrir y que lo vayan a hacer algo sale corriendo y en vez de irse por donde le entró es lo que hace que va hacia el pasillo y entra por equivocación a la habitación donde está Lorenzo y Ana Cristina durmiendo dice que Lorenzo se despertó lo vio y para que no lo delatara lo asesinó luego él se manda a correr trepa a la pared pero se le olvida entonces el celular que él había robado mientras él trepa a la pared ahí es que supuestamente se le cae la bolsa con los papeles de excarcelación y se va a buscar otra casa que estuviera vacía él dice que él solamente está buscando un lugar para dormir esta fue su primera declaración pero al pasar los años él ha cambiado su versión muchísimas veces en otra declaración él dijo de que cuando él subió al segundo piso y se percató de que habían personas ahí en el cuarto él salió corriendo entró entonces a la habitación de los niños ve al niño y a la niña durmiendo y que él escuchaba voces en su cabeza que le decían mátalo mátalo y que él salía de la habitación y volvía entraba y escuchaba esas voces que decía que matara al niño él tiene ese conflicto interno dijo que él entró y salió de la habitación varias veces y que ya la última vez que él entró como que la tercera vez ahí fue cuando el niño se despertó abrió los ojos y que lo apuñaló el 23 de marzo Rivera Seijo es decir el Manco fue arrestado nuevamente y devuelto a la prisión es decir 14 días después del asesinato del niño Lorenzo el 10 de marzo del 2011 la jueza Sonia del Toro del Tribunal de Familia y Menores de Bayamón le retiró a Ana Cacho la custodia permanente de sus hijas de 6 y 14 años ella perdió todos los derechos como madre le dan la custodia de las niñas a su padre Ahmed Ali el 12 de noviembre del 2013 Ana Cacho fue citada por el FBI para hacerse la prueba del polígrafo señores 2013 el asesinato ocurrió en el 2010 tres años después fue citada para hacerse la prueba del polígrafo tres años ella como es Ana Cacho ella no se presentó a hacerse la prueba del polígrafo durante los próximos años no pasó nada significativo con este caso las autoridades solo decían estamos investigando y eso es todo en el 2015 Ana Cacho Jesús Genaro William Marrero y Naldi fueron sacados del caso se los notificó de que ya no eran sospechosos inmediato comenzó la vista preliminar para ver si el manco podía ser enjuiciado en marzo del 2016 el secretario de justicia César Miranda por medio de una conferencia de prensa dice que están totalmente convencidos de que el manco fue quien asesinó a Lorenzo y tienen pruebas suficientes de que están acusando a la persona correcta es decir al manco pero en abril y junio del 2016 dos jueces determinaron no causa para el juicio en contra del manco los jueces concluyeron de que no había pruebas contundentes de que incriminaran al manco su abogado defensor desmintió esa teoría esa hipótesis de que el manco había asesinado a Lorenzo pues no se había encontrado ningún ADN ni sangre nada nada que pusiera el manco en esa casa ese 9 de marzo el abogado del manco también dijo que las entrevistas que le habían hecho a su cliente al manco eran ilegal porque él no tenía su abogado presente y no tomaron en cuenta su estado mental además estaba un problema de que como él entró a esa casa él dijo que la puerta del patio estaba sin seguro y que él empujó la puerta entrada el problema está de que la puerta abre de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro además también no sé si recuerdan que él declaró de que él había trepado la pared él solamente tiene una mano un brazo así como él pudo trepar la pared supuestamente empujar la puerta hacer todo lo que hizo después salir corriendo cuando asesinó al niño trepar otra vez la pared con una sola mano o con un solo brazo todas esas irregularidades y errores que las autoridades cometieron al principio y durante dos años de la investigación en verdad que favorecieron a la defensa así que el manco quedó absuelto y prácticamente la investigación se quedó sin ningún sospechoso al parecer el caso del niño Lorenzo va a quedar impune ya han pasado diez años desde su asesinato bueno en marzo de este año del 2021 va a cumplir once años la policía dice que sigue investigando este caso muchos en la isla piensan de que Ana Cacho es culpable de la muerte de su hijo nadie cree en las versiones que ella y su familia han dado sobre lo que ocurrió y me pregunto qué pasó con las promesas que las autoridades la fiscalía le hizo al pueblo de Puerto Rico donde justicia para Lorenzo tenemos pruebas contundentes de que primero que fue Ana Cacho y tenemos prueba de que fue ella luego de que fue el manco y les prometemos de que esto no va a quedar impune y señores se quedó todo en nada nada y nada me da muchísima pena con las niñas con todo ese daño emocional y psicológico que deben de tener estoy segura que es algo que jamás jamás podrán olvidar en una entrevista reciente 10 años después de la muerte del niño en un programa de Puerto Rico muy popular llamada la Comay la hija mayor que ya tiene 23 años dijo que ella no ha hablado con su mamá en 10 años y que la verdad no le interesa tener ninguna relación con su mamá ni su abuela con nadie de su familia materna ella ni su hermanita menor ellas no quieren saber su mamá después del asesinato del niño jamás han vuelto a hablar con su mamá y no tiene ningún interés en tener una relación con ella ¿por qué será? ella también dijo en esa declaración de que Lorenzo la estaba protegiendo a ella y a su hermana pero ¿de qué o de quién la estaba protegiendo? ella en verdad no quiso dar ningún detalle pero dijo eso durante la entrevista Ana Cacho prácticamente es persona non grata en Puerto Rico ella se fue de la isla y vino a vivir para Estados Unidos se casó de nuevo y tuvo gemelos ella prácticamente pasó la página y rehizo su vida quiero ahora tomarme un poquito de tiempo yo sé que este este video es súper súper largo y eso que no abarqué todo no puedo abarcar todo lo que ocurrió en estos 10 años casi 11 años pero quiero compartir con ustedes algunas teorías especulaciones que salieron a reducir y déjenme saber en los comentarios cuáles tú piensas que es la más acertada así que deja ponerme los lentes para compartir esas teorías la primera teoría muchas personas pensó de que la hermana mayor Alaina fue quien asesinó al niño supuestamente que ella estaba en su habitación con el novio Ana estaba de rumba con su novio con sus amiguitos dejó a la hermana mayor encargada a sus hermanitos la hermana mayor estaba en el cuarto con el novio Lorenzo lo sorprende a la hermana y al novio y ella lo agrede esa teoría de que fue la hermana mayor en verdad se descartó de inmediato otra teoría es de que fue un amigo de Anacacho en el segundo piso en la habitación de Anacacho habían tres personas en el cuarto hubo un altercado Lorenzo escucha lo que está pasando él sube y supuestamente lo usan como un escudo lo lanzan contra la pared al lanzarlo contra la pared ahí es donde se da ese golpe contundente en la cabeza que hablaron anteriormente cuando hicieron la autopsia luego para encubrirlo lo llevan al cuarto y lo acuestan en la cama esta teoría del pacto de silencio fue una de que se habló mucho y supuestamente es de que hay un pacto de silencio entre los implicados el fiscal Obdulio Meléndez en una conferencia de prensa declara de que estas personas tenían un pacto de silencio y que él tenía evidencia en contra de Anacacho pero en verdad que esa evidencia no llegó a nada porque los cuatro que estaban implicados quedaron absueltos lo que dije me ratifico y lo expreso hay evidencia incriminatoria de Anacacho en los hechos delictivos que se están investigando por eso es que sigue siendo sospechosa de delito supuestamente uno de los amiguitos de Anacacho intenta violar a la hermana mayor a Laina Lorenzo se da cuenta se mete para defender a su hermana le dan un golpe un mal golpe al niño y el niño queda inconsciente quién sabe aunque ahora que leo esta esta teoría me pone a pensar en algo que les compartí hace ratito cuando la estaban investigando ella dijo que Lorenzo la estaba defendiendo se acuerdan en verdad que no sé esta como que me deja como que podría ser verdad pero no sé ambas niñas saben lo que pasó pero tienen miedo de hablar ya que fueron influenciadas por mamá por Anacacho y la abuela en verdad que me inclino a estar de acuerdo con esta teoría como Ana era consumidora de droga esta teoría salió a relucir de que tal vez ella debía una fuerte cantidad de dinero tenía una deuda de droga no pudo pagar y que tal vez por eso asesinaron al niño Lorenzo muchas personas piensan de que la policía sabe quién realmente mató al niño Lorenzo pero todo esto está involucrado hay personas con poder hay mucho dinero envuelto y por eso el caso se quedó así porque es que al principio del caso estaban apuntando al dedo a Anacacho y a sus acompañantes a sus amiguitos y luego como dije anteriormente no hicieron nada ¿dónde están todas esas pruebas que dijeron tener en contra de ella? ¿dónde están? una teoría es de que fue entre Anacacho y William Marrero el agente federal ella comenzó a salir con Genaro pero también estaba teniendo relaciones sexuales con William ahora al decirle a William de que no quería estar más con él de que no puedan tener relaciones sexuales hay un paréntesis no creo que le comuniqué pero William era o es bueno en ese entonces no sé si ahora era un hombre casado también by the way ¿ok? se me olvidó ese pequeñito detalle así que ella le dice a William no quiero estar contigo porque estoy comenzando una relación con Genaro se forma una pelea el niño va tal vez en defensa de su mamá y es cuando tal vez lo estrayan contra la pared ese fue el golpe en la pared que la hija mayor testificó de que había escuchado luego ella cambió su testimonio pero al principio dijo que escuchó un fuerte golpe en la pared llaman a Naldi se acuerdan también que la hermana mayor dijo que ella escuchó la voz de Naldi esa noche o esa madrugada el detective privado que Ana Cacho y su madre habían contratado él en una entrevista dijo que él piensa que alguien le permitió la entrada al manco posiblemente llevaron al manco a la casa para que matara al niño o para rematarlo porque es que el manco con una sola mano no podía cargar al niño y estrellarlo contra la pared porque recuerden que él primero tenía estaba inconsciente tenía ese golpe contundente y luego fue que recibió las puñaladas en la cara o en la cabeza y él piensa que por eso invirtieron miles de dólares para tapar la verdadera o el verdadero asesino esta teoría fue la más popular es de que el niño vio y escuchó algo que no debió ver esa noche y que no quería que él divulgara porque supuestamente el niño le contaba todo a su papá y tal vez vio a la mamá al amiguito en algo medio raro él la amenazó lo voy a decir a papá y que tal vez ella no sé perdió sus estribos no sé tal vez acuérdense que estaban tomando o haciendo drogas Ana sin querer le dio un mal golpe al niño o uno de sus acompañantes no sé y nada y todo se salió fuera de control bueno mi gente ese es un resumen del triste caso del niño Lorenzo de Puerto Rico la verdad que hay muchas versiones muchas teorías muchas inconsistencias y hay mucha más información pero como le dije anteriormente no puedo compartirle todo lo que ha ocurrido en 10 años en tan poco tiempo si ya conocías este caso y tienes alguna información adicional que yo no haya compartido déjala aquí abajito por medio de un comentario saben que me encanta me encanta leerlos muchas gracias por verme si te gusta este tipo de contenido de casos de investigación te invito a suscribirte al canal y no olvides de activar la campanita de notificación se les quiere de gratis y nos vemos en el próximo domingo bye bye